Gloria a Dios Ah ok Josué 3 versículo 5 ¿Cuánto vinieron el miércoles? Entonces usted se llevó una dosis de lo que vamos a hablar ahora Josué 3 5 dice Y Josué dijo al pueblo Santificados porque Jehová hará maravillas entre vosotros Yo recibo esa palabra Y habló Josué los sacerdotes diciendo Tomad el arca del pacto y pasaron Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel Para que entiendan que como estuve con Moisés Así estaré contigo Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto Diciendo cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del cordón Pararéis en el cordón Dígale a cinco hermanos que estén cerca Conságrate porque Dios va a hacer maravillas contigo Dígaselo a alguien más Es necesario que te consagres porque lo que Dios va a hacer contigo Ahora cuántos pueden decir Señor yo me consagro este año porque este año es año de maravillas Consagraos, santificados, dice otra versión Porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros Es lo que Dios le dice a Josué Cuando están a punto de atravesar el Jordán Y conquistar entonces su tierra de bendición Así que para mí esto es algo profético Porque nosotros estamos entrando en el año de bendición El año de multiplicación Pero que es consagrarse, que es santificarse Pues si vemos la definición santificación Puede ser ofrecerse a Dios O también honra y reconocimiento que se da a lo sagrado Es decir cuando tú te santificas Tú mismo, tú mismo estás dándote la honra Que tú mereces porque tú eres sagrado Yo dije que tú eres sagrado Tu familia es sagrada Tu finanzas son sagradas Los tones y los talentos que Dios te ha dado son sagrados Consagrarse significa también ofrecerse a Dios por culto Por sacrificio Y también dedicarse con especial esmero Diga especial Dedicarse con especial esmero y atención Para un determinado fin En este caso cuando yo me consagro a Dios Es porque digo Señor este año Con especial esmero voy a dedicarme a ti Con especial esmero voy a ordenar todas las cosas en mi vida Para que lo que tú vas a hacer no tenga interrupción alguna ni atraso Para que la bendición que tú has decretado sobre mi vida Venga completa y no falte ni un 5% Este año Dios va a dar la bendición y la va a dar completa en el nombre de Jesús Así que lo que Dios está diciendo a la José Es dándole instrucciones al pueblo Porque ellos están a punto de atravesar el Jortán Es decir de entrar a una nueva temporada De entrar a una nueva dimensión espiritual Están a punto de entrar a una nueva tierra Están a punto de entrar a una nueva manera de vivir Están a punto de experimentar aún como familia Las familias iban a experimentar una nueva dimensión de gozo De alegría, de bienestar, de abundancia Iban a entrar a conquistar tierras que nunca habían visto A probar el fruto de la tierra que nunca habían probado A vivir en un lugar donde nunca habían vivido Y lo que Dios está diciéndole a esta iglesia Dile al de lado, o sea te lo está diciendo a ti Es conságrate Porque la consagración no es simplemente No es más que la antesala Para que entres a una nueva dimensión A un nuevo bienestar A la dimensión donde todas las puertas se van a abrir Es la antesala donde tú entrarás Pero nunca más verás la derrota Consagrarte es decir en el mundo espiritual Desierto, bye bye No más Porque eso fue lo que ellos hicieron Dios le dijo conságrense Porque hoy se despiden del desierto Y lo que te quiero decir a ti proféticamente Este año despídete de la temporada de desierto En cualquier área de tu vida Y si Dios está diciendo conságrate Es porque Él está preparando tu corazón Tu mente Tus oídos Tu ser espiritual Porque el desierto y la derrota se acaba Una vez te consagras Lo que le estás diciendo a Dios Señor Te doy permiso Para que la temporada de desierto se acabe Y entro a mi nueva dimensión Que es la dimensión de la tierra prometida La tierra que fluye leche y miel Yo pensé que alguien iba a decir amén más fuerte Dígale de lado, consagrarse Que es consagrarse Pues significa que voy a poner todas las cosas En mi vida En mi mente En mi corazón En mis hijos En mi matrimonio Y si no estás casado en tu vida amorosa En tu vida emocional En el ministerio En el trabajo En las finanzas Todo lo voy a colocar En el orden Adecuado Para que Lo que Dios Dijo Que voy a hacer Se haga Se refiere a disponer Todo mi ser Mi vida Mi familia Mis deseos Mi entorno Mi ambiente espiritual Que importante es el ambiente espiritual Significa Ojo Que ya no voy a hacer más Lo que me da la gana Sino que ahora voy a hacer Lo que Dios quiere Cuando alguien dice Voy a consagrarme Esto no es que no Voy a ser el más santo Aleluya No, no, no Significa Significa algo más real Significa el Señor Cuéntame Lo que he estado haciendo Es lo que tú quieres que yo haga Y lo más probablemente Es que Dios te va a decir que no En algunas En algunas cosas Entonces tú le dices Bueno, me consagro ¿Cómo así? Sí, ahora voy a hacer Lo que tú quieres que yo haga Yo necesito un amén más poderoso Ahora voy a hacer Lo que tú quieres que yo haga Oiga Porque unos pusieron mala cara Hermano No se supone Que hacer la voluntad de Dios Es cuando usted más bendecido está Yo dije Cuando usted hace la voluntad de Dios Es cuando más bendecido usted está Dile al de al lado No le bajes la cara al pastor Porque no estás leyendo la Biblia Estás Pero la palabra te llega Gloria a Dios Entonces cuando Dios me dice Que me consagre Que me santifique Eso no es un castigo hermano Es una bendición Porque Dios mismo sabe Lo que viene para ti Que es tan grande Que Él mismo te anuncia Ey, pon las cositas Que están en desorden En orden Porque Dios no quiere Que la bendición Que Él tiene para ti Se desparramen Y se pierda Es más Lo que Dios decretó En bendición para ti Te voy a decir algo Cuando Dios bendice La bendición No puede ser revocada Y si Dios dijo Te bendigo Pues este año Dios te bendice Y nada ni nadie Va a revocar Lo que Jehová Ha decretado Sobre tu vida En el nombre de Jesús Entonces lo que Él está haciendo es Diciéndome Ey, prepárate Prepárate Porque vas a cruzar El Jordán Prepárate Porque vas a recoger Botí Prepárate Porque vienen riquezas Prepárate Porque viene Una nueva dimensión Y yo tengo Que estar listo Yo dije Que yo tengo Que estar listo Yo no sé Si usted va a estar listo Dile al lado No sé si vas a estar listo Pero yo voy a estar listo Cuando la bendición Venga No me va a coger De sorpresa La voy a Ahora mire esto Le dice Consagrense Pero le dice Van delante Los sacerdotes Y cuando los sacerdotes Que llevan el arca Del pacto Toquen el Jordán El Jordán Se va a abrir Va a parar Y van a pasar En seco El Jordán Era el obstáculo Para entrar A la tierra prometida Escúcheme esto Nosotros a veces Leemos la Biblia Así de Larín Larán Pero esto Tiene un significado Profundo Era imposible Pasar el Jordán Ellos no tenían Lancha Ellos no tenían Barco Ahí La mayoría Ni sabía nadar Además estaban Las mujeres Los niñitos Los viejitos Se van a ahogar ¿Qué hacemos? Pues algo sobrenatural Tenía que pasar Pero De que pasaban El Jordán Lo pasaban Y Dios les dijo Apenas lo pisen Los sacerdotes Que llevan el arca Algo va a pasar Y el Jordán Va a parar Y la Biblia dice Que el Jordán Paró Diga Las aguas pararon Es decir Que cuando tú Te consagras Que es lo que Estás decretando En el mundo espiritual Que aquello Que te frenó Que aquello Que impidió Que atravesaras A tu tierra prometida Que aquello Que te frenó Que aquello Que te dio miedo El Jordán Era intimidante Era un río Muy caudaloso Ancho Profundo Pero ¿Sabes qué? El Jordán paró Y las aguas pararon Y ellos pasaron En seco Lo que te quiero decir Es que todo aquello Que frenó Tu bendición Este año Para Porque todo el que Se consagre Escúcheme algo Cuando tú te consagras Lo que no habías Podido atravesar Lo que no habías Podido superar Lo que no habías Podido romper Empieza a romperse Empieza a pararse Empieza a ser seco La depresión Para este año La soledad Para este año La ruina Para este año El ataque del enemigo Para este año Yo no sé si alguien Me está escuchando La crisis Para este año Todo aquello Que frenó Tu bendición Tu tierra prometida Este año Dios lo para Porque la bendición Es tuya Y por eso Dios le está diciendo A alguien Conságrate Porque el Jordán Puede atravesarse Única y exclusivamente Aquellos que son Portadores De la gloria De Dios Y yo creo Que le estoy hablando Hoy A algunos portadores De la gloria De Dios Le estoy hablando A algunos portadores De la gloria De Dios Dile al de al lado Nada me va a parar Es decir La consagración Me prepara Para que lo que Me había frenado Antes Más nunca Te va a frenar Yo no sé Que te freno Dile al de al lado Yo no sé Que te freno Pero este año Eso se acaba Y yo no le puedo Poner nombre Pero tú si le puedes Poner nombre O yo dije Que tú si le puedes Poner nombre Que hace la consagración Pues la consagración Voy a atreverme A decir esto La consagración Le da permiso A Dios Para que pastor Para que el derrame Sobre mi vida Mayor bendición Mayor gracia Mayor unción Porque nosotros Somos vasijas La Biblia dice Que somos vasijas Y las vasijas Fueron diseñadas Para estar llenas De aceite Ahora bien Hay vasijas Que se apolillan Y el aceite Se les sale Se les escapa Hay alguien Que me está Escuchando Entonces Consagrarte Es decir Aquellas Bolillitas Que yo mismo Hice En la vasija Que hacían Que el aceite Se escapara Este año Ya no hay más Bolillas Este año Las tapo El que lo entendió Lo entendió Díle al de lado Si la agarraste bien Y si no Mírate el show De Chucho Para que entiendas algo Díle al de lado Tapa los huequitos Que se te está Escapando la bendición Por ahí Hay alguien Conmigo aquí O sea Hay cosas Que solo Atravesarás Solo pasarás Solo conquistarás Cuando te consagres A Dios Entonces Que pasa La consagración También Me prepara Me dispone Adecúa Mi medio ambiente Espiritual Todo mi ser Para ser Portador De la gloria De Dios No ser hotel Del Espíritu Santo Ser portador De su gloria Yo no sé cuántos Quieren ser portadores De su gloria Pero yo Padre yo Tú sabes cuánto Yo quiero ser portador Seguir siendo portador De su gloria Levante su mano Y diga Yo quiero seguir siendo Portador de tu gloria ¿Por qué pastor? Porque Dios le dijo Los sacerdotes Que llevan el arca Del pacto Sobre los hombros Son los que tienen Que ir adelante Mi hermano Si usted es portador De la gloria De Dios Usted va a ir adelante Siempre No me escucho Si usted no entiende esto Usted va a ir adelante Aunque el diablo Te quiera poner de último Aunque el mundo Te quiera presionar Con su sistema financiero El sistema político El sistema educativo Nos va a presionar Y va a presionar Cada vez más fuerte Pero entre más presionar El mundo Más Dios va a decir Los que sean portadores De mi gloria Tienen que ir adelante En el nombre de Jesús Y cuando Dios dice Vas adelante Vas adelante Y este año Vas a ir adelante Yo dije que este año Vas a ir adelante Entonces ser portador De la gloria de Dios Significa Que Lo sobrenatural De Dios Estará conmigo siempre Si este año Es de bendición abundante Quiero que sepas Que este año Dios va a hacer Muchos milagros contigo Y los milagros No es más Que la intervención Del kairos de Dios En el cronos Y eso sucede Cuando El cielo Se une con la tierra Es decir La gloria de Dios Está situada En algún lugar Y yo creo que La gloria de Dios Este año Estará situada En tu casa Estará situada En tu empresa Estará Te voy a decir algo Estará situada Donde quiera que vayas A diestra Y a siniestra Entrarás Y será bendito Saldrás Y será bendito Está el favor Y la gracia De Dios Estará contigo Alguien no me está Escuchando Pero Dios Cuando el pueblo Iba por el desierto La nube se movía Y el pueblo Se movía La nube se paraba Y el pueblo Se paraba Este año No darás un paso Sin que la gloria De Dios Te acompañe Dígale al de al lado Consagración Lo más tremendo De esto Es que ¿Por qué Dios Le dice al pueblo Consagra? Porque el deseo De Dios No es el castigo El deseo de Dios Es que tú disfrutes De la tierra prometida El deseo de Dios Es que tú estés bendecido El deseo de Dios Es que tú camines Sano Sano en tu alma Sano en tu cuerpo Sano en tu finanza El deseo de Dios Es que tú camines Próspero también Entonces por eso Es que Dios Le dice Prepárense Consagres Porque lo que viene Papá Dígale al de al lado Lo que viene es Mamma mía Y ojo Lo que tú y yo Tenemos que comprender Es que Dios Nos anhela A nosotros Más de lo que Nosotros Lo anhelamos A Él Dios desea Bendecirnos A nosotros Más De lo que Nosotros Queremos Que Él Nos bendiga ¿Cuántos Tienen hijos Aquí? ¿Cuántos Los tienen Pequeños Todavía? Entre Siete Ocho Diez Doce Trece Y yo Tengo dos Son mujeres Entonces Todavía piden Más Como tienen Un papá Que las complace Entonces Más 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 Dame esto Cóprame Esto Cóprame Pero antes Pero antes De que ellas Me pidan Ya yo Se los Quiero Dar Usted Me escuchó Yo la Y ese amor Pero digo Tengo que Controlarme Tengo que Educarla Tengo que Yo digo Pobrecito Los esposos Señor Perdóname Dios mío Lo que estoy Así Pero es que Dios me habló Y me dijo Mira Iván Antes de que Tú me pidas Algo Ya yo Te lo Quiero Dar Por eso Es que Yo he aprendido En los Últimos Meses A pedirle A Dios Sin Reparo Sin Condenación Y que La gente Va a Pensar Si Papá Te lo Quiere Dar No me Escuchaste Si Papá Te lo Quiere Dar Quien Es el Otro Cabezón Para Venir A decirte O a Criticarte O a Mirarte Feo Que Se Quede Con La Cara De Limón Pero Tú Y yo Vamos A estar Bendecidos Por Dios No Me Escuchaste Vamos A estar Bendecidos Por Dios Porque Tú Eres Un Hombre Una Mujer Consagrado A Dios Y A mí No Me Me Cabe En la Cabeza Que Los Impíos Los Que Son Delincuentes Los Que Andan En Los Malos Pasos Estén Por Allá Disfrutando Y Viajando Y Tengan Esto Y Tengan Lo Otro Cuanto Más Aquellos Que Nos Hemos Consagrado A Dios Que Somos Portadores De La Gloria De Dios Que Creemos En La Palabra De Dios Que Honramos Su Palabra Que La Obedecemos Que Vivimos Ahora Mira Esto Dice Dice Entonces Pasan El Jordán Pero Dios Los Detiene Y Les Da Una Instrucción Dice Dios Le Hijo A Sosué Hazte Cuchillos Afilados Y Vuelve A Circuncidar Por Segunda Vez A Los Hijos De Israel Y Entonces Dios Le Dice Hoy He Quitado De Vosotros El Oprobio De Egipto Entonces Le Dice Espérate Ahí Circuncídalos Nuevamente Y Dios Dice Pero Ya Hay Unos Circuncidados No Importa Hay Unos Que No Se Circuncidados Nacieron En El Desierto Y No Están Circuncidados Circuncídalos La Circuncisión Gracias A Dios Ya Pues No Es Una Ley De Carne Que Nosotros Tenemos Que Cumplir Pero Si Una Ley Espiritual Yo Quiero Que Usted Entienda Algo En Ese Día Hubo Sacrificio Hubo Derramamiento De Sangre La Circuncisión Fue Literalmente Así Circuncisión Sin Anestesia Y Sin Nada Cuántos Hombres Hacen Ay Padre Santo Pero Hubo Dolor El Pueblo No Pudo Avanzar Estuvieron Convalescientes Hubo Un Sacrificio Hubo El Desprendimiento De La Carne Y Lo Que Eso Nos Habla Es Que La Consagración Va A Requerir En Algunas Ocasiones Sacrificio Ay Papá La La Consagración Requiere Circuncisión Requiere Sacrificio Hay Algo Que Hay Que Sacrificar Lo Que Pasa Es Que Esta Palabra No Yo No La Escucho Mucho En Las Iglesias Y En Los Púlpitos No Se Escucha Mucho De Fe De Bendición De Prosperidad De Sanidad De Milagros Pero Sacrificio Diga Sacrificio O sea Hay Algo Que Hay Que Perder Hay Algo En Nuestra Vida Espiritual Hay Momentos En Los Que Dice Esto Lo Tienes Que Perder Para Ganar Más De Y Y Aquí Yo No Estoy Hablando Ni De Salvación Y Que Dios No Te Amo Tú Eres Salvo Dios Te Ama Dios Te Bendice Pero Estoy Hablando De Que Cuando Vas A Otro Nivel Vamos A Otro Nivel Y Cuando Nosotros Vamos A Otro Nivel Que Pasa Que Hay Cosas Que Hay Que Hay Que Soltar Dígan De Este Es Año Para Soltar Haga Así Dígan Así Dígan A Otra Es Año De Soltar Para Que Venga Lo De Dios Hay Cuántos Quieren Soltar Y Que Venga Lo De Dios Y Dios Es Tan Tremendo Que No Importa Lo Que Sacrificar No Importa Lo Que Tengas Que Dar No Importa Lo Que Soltar Dios Es Hijo Lo Soltaste Y Dios Los Quebrantó Los Sanó Los Bendijo Y Te Los Devuelve Ahora Quebrantados Y Con Cristo En Su Corazón Tu Ídolo Era Tu Pareja Tu Esposo Tu Esposa Lo Soltaste De Señor Esto Es Tuyo Haz Lo Que Quieras Remátalo Fusilalo Haz Lo Que Quieras Pero Cuando Tú Sueltas Ahí Es Que Viene Lo De Dios Pero En La Vida Carnal Estamos Acostumbrados A Retener A No Querer Perder Yo Aprendido Con Los Años Que En El Reino Para Ganar Hay Que Perder No Me Escuchaste En El Reino Para Ganar Lo Que Yo He Ganado Primero He Tenido Que Perder Y Perder Sin Pataleo Perder Sin Que Avanza Perder Sin Perder Sin Mala Cara ¿Por Qué? Porque Tú Sabes Que Hay Un Dios En Los Cielos Que Ve Todas Las Cosas Y Que Él No Se Queda Con Nada Y Que Si Tú Vives Los Principios El Principio Te Perseguirá Donde Quiera Que Vaya Y Pronto Te Será Restituido No Hay Alguien Aquí A Que Estoy Hablando Que Si Tú Has Sacrificado Por Dios Si Tú Has Menguado Si Tú Has Dejado Cosas Si Tú Has Esperado Si Tú Has Sido Fiel Si Te Han Excluido Si Has Perdido Un Dinero Familiares Se Han Alejado De Ti Amistades Lo Que Sea Tú Tienes Que Saber Que La Restitución De Dios Viene Porque Viene En El Nombre De Jesús Viene Porque Viene Moisés Tuvo Que Perder Su Libertad Tuvo Que Renunciar A ser Faraón El Hombre Más Poderoso De La Tierra Dijo Yo Renuncio Para Que Para Ganar A Dios Para Caminar En La Promesa De Dios Pastor Y Esto Es Una Serie De Bendición Claro Que Si Jacob Peleó Y Peleó Y Peleó Su Bendición Pero Tuvo Que Quedar Cojo Dios Le Dijo No Vas A Pelear Más Tu Bendición En La Carne Porque Jacob Era Fuerte Era Atrevido Y Peleó Su Bendición En La Carne No Más En La Carne Para Que Sepas Que No Vas A Poder Correr Más Ni Vas A Poder Escapar De Tus Enemigos No Ahora Yo Soy El Confesar A Jesús Pero Un Día Cualquiera Tuvo Que Decir Si Yo Soy De Cristo Y Tuvo Que Perder Su Ver Tuvo Que Perder El Miedo A Que Lo Vituper A Que Se Burlar A Que Lo Excluyeran Inclusive Que Lo Encarcelaran Mi Hermano Si Este año Dios Te va A Bendecir Tú Debe Decirle A Cualquiera Yo Soy Cristiano Yo Soy De Cristo Yo Estoy Lavado Con La Sangre De Cristo Mi Hermano Los Cristianos Del Secreto Del Servicio Secreto Se Acabaron Yo Dije Los Cristianos Del Servicio Secreto Se Acabaron Si Tú Eres Cristiano Juan Tuvo Que Perder Su Libertad Quedó Preso Los Últimos Años De Su Vida En La Isla De Padmos Pero ¿Qué Paso En La Isla De Padmos Que Dios Le Reveló El Libro De Apocalipsis Que Es El Libro Que Hay Gente Que Ni Lo Lee Porque No Entiende Ni Papa Pero Es El Libro De Mayor Contenido Espiritual Y De Revelación Que Hay En La Palabra A Quien Se Lo Dio Alguien Que Perdió Su Libertad Fue Juan El Que Dijo Pillo Al Señor En El Trono Y Caer Como Muerto A Sus Pies Ninguno De Nosotros Aquí Hemos Visto Eso Dile al De Al De Creo Que Hay Algo Que Vas A Perder Tócale El Hombro Al De Al De Le Quiero Que Hay Algo Que Vas A Perder Si Si Usted Me Preguntara A Mi Yo He Tenido Que Perder Muchas Cosas Ya Tuve Que Perder Un Ministerio Tuve Perder Un Trabajo Tuve Que Perder Amigos Tuve Perder Amigos Pastores Tuve Que Perder Hasta La Dignidad Porque Hablaban Mal De Mi Y Vea La Pregunta Donde Están Aquellos Que Hablaban Mal Dios Me Ha Restituido Me Ha Restituido Dios Te Va Restituir Hay Cosas Que Hay Que Perder Mis Hermanos Pero Ahora Te Hablo Un Poquito Más Profundo Hay Pecados Que Hay Que Dejarte Lo Yo repito Dos Dos Minutos Me Va Tomar Decirte Hay Pecados Que Es Necesario Abandonar Por 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 O Es El Pecado O Es Dios Te lo Voy a Explicar Un Poquito Mejor O Es El Pecado O Es Dios En Tu Vida O O O Hay Cosas Que No Compaginan Con Dios O Son Dios O Es Eso Que Prefieres Escúcheme Algo Yo he Llegado Una Conclusión Hay Gente Que Se Le Hace Liberación Que Están Endemoniados Que Están Cautivos Que Maldición Generación Y Se Hace Todo Eso Y Sigue En Lo Mismo Sabe Cuál Es La Conclusión Ellos Quieren Seguir En Lo Mismo Y Hay Cosas Que Tú Tomas La Decisión Hay Cosas Que Ni Con Una Liberación Simple Yo Hoy Tomo La Decisión De Consagrarme A Dios Dice Primera Corintios 6 9 Dice No Sabéis Que Los Injustos No No Heredarán El Reino De Dios No Erréis Escúcheme Esto Ni Los Fornicarios Fornicación Es pecado Ni Los Idólatras Yo no Te tengo Que decir Que no Te metas En Los Carnavales Ya Ya Eso Yo no Tengo Que Estarle Diciendo Ni Explicándole A Nadie Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Escúcheme Esto Dios Dice Que Hasta Ser Afeminado Es Pecado Ni Los Que Se Echan Con Varones Homosexuales Ni Los Ladrones Ni Los Avaros Ni Los Borrachos Ni Los Maldicientes Ni Los Estafadores Ay papá Heredarán El Reino De Dios Y Esto Erais Algunos Dice Pablo Mas Ya Habéis Sido Lavados Ya Habéis Sido Santificados Ya Habéis Sido Justificados En El Nombre De Señor Jesús Y Por El Espíritu De Nuestro Dios Y Si Algunos De Los Que Estamos Aquí Éramos Eso Pero Ya No Lo Somos Más Porque Cristo Nos Lavó Nos Santificó Nos Justificó Y Nos Llenó De Su Gloria Y Si Ya Él Hizo Eso Quién Soy Yo Para Volver Jesús Dijo Algo Horrible Dice El Perro Vuelve Al Vómito Y Tal Vez Esto Duro Pero Yo No Voy A Volver Al Vómito Yo Voy Es Para Arriba Mi Hermano Hay Una Meta Pablo Dijo Yo Prosigo A La Meta Al Supremo Llamamiento En Cristo Jesús Cual Cual Es Mi Meta Pues Dios Ya Dijo Que Yo Que Tú Y Yo Estamos Sentados Juntamente Con Yo Eso No Me Lo Voy A Perder Tú Y Yo Estamos Sentados Juntamente Con Cristo En Lugares Celestales Y Aunque Todavía No Estemos En El Espíritu Ya Estamos Pero Yo Eso Lo Voy A Ver Algún Día Algún Día Me Voy A Centrar Ahí En El Trono Al Lado De Él O Yo No Sé Si Alguien Quiere Eso Pero Yo Si Quiero Eso Y Sentarme Ahí Verlo Ahí De Lejito Y Lejito Señor Lo Logramos Señor Permanecimos Señor Estamos Reinando Contigo Alguien Por Favor Dele Un Aplauso A Dios Así No Tenga Ganas Pero De Entonces La Pregunta Es Que Tienes Que Sacrificar Tal Vez Para Algunos Sutiles Yo Sé Que Hay Algunos Que Dios Le Va A Pedir Tanta Novela Tanta Novela No Oran En La Mañana Porque Se Acuestan Tarde Por Ver Tanta Novela Entonces Que Hay Que Hacer De Sentido Como Si Me Quiero Consagrar Tengo Que Dormir Más Temprano Tengo Que Adecuar Mis Horarios Porque Porque Dios Es Lo Más Importante No No Dan Están Tan Endeudados Que Ni Sueldo Le Llega Si Que Tengo Que Hacer Tengo Que Ordenar Mis Financias Tengo Que Dejar De Ser Tan Impulsivo Tengo Que Hacer Un Plan Tengo Que Planificar Tengo Que Ejecutar Tengo Que Evaluar Tengo Que Supervisar Hay alguien Aquí Conmigo Que Me Está Escuchando Por Amor A Dios ¿Por qué Me Miran Tan Feo Dile ¿Por qué Miras Tan Feo Al Pastor Es Una Decisión Hoy Dios Te Está Hablando Decide Ahora Puedes decirlo Mañana O puedes decirlo Una Semana O puedes decirlo En Diez Años El Problema Es Si No Va A ser Muy Tarde Porque Como Decía El Viernes Mi Hermano Mientras Que Todavía Se Pueda Echar Reversa Eche Reversa Después Que Usted Pasó La Línea El Precipicio Y Ya No Pude Echar Reversa Ahí No Hay Nada Que Hacer Pero Mientras Que Pueda Echar Reversa Echar Reversa Dile A Cinco Personas Es Tiempo Que Eches Reversa Dile Todavía Hay Tiempo Tócale El Hombro A La Frente Todavía Hay Tiempo Yo No Sé Que Dios Te Está Pidiendo A Mi Dios Me Está Pidiendo Cosas Pero Dice Y Los Híjos De Israel Acamparon En Gilgal Y Cerebraron La Pascua Diga Pascua Dice Al Otro Día De La Pascua Comieron Del Fruto De La Tierra Los Panes Sin Levadura Y En El Mismo Día Espigas Nuevas Oh Gloria A Dios Nuevas Tostadas Y El Maná Cesó Al Día Siguiente Desde Que Comenzaron A Comer El Fruto De La Tierra Y Los Hijos De Israel Nunca Más Tuvieron Maná Sino Que Comieron De Los Frutos De La Tierra De Canán Aquel Año Que Me Dice A Mi Esto Que La Consagración Me Lleva A Una Nueva Dimensión De Fe Me Lleva A Una Nueva Dieta Espiritual Se Circuncida Se Consagra Y Dice Que Al Día Siguiente Comieron Del Fruto De La Tierra Hermano Escúcheme Esto O sea Usted Y Yo Hoy Comemos Frutas Y Comemos Verduras Y Comemos Carne Y Comemos Majares Pero Es Que Estos Tipos Nunca Habían Comido Nada De Eso Lo Que En Toda Su Vida Habían Probado Que Era Maná Y La Biblia Dice Que Ese Mismo Día Comieron Del Fruto De La Tierra Espigas Nuevas Tostadas Y Comieron Miel Tres Banquetes En Un Solo Día Y Todos Los Días Era Maná Papi Que Más Hay Más Nada Papi Un Sango Chito Más Nada Y Mañana Maná Maná Y Más Nada 40 Años Come Tú Lo Mismo Una Semana A ver Qué Pasa Así Sea Lo Más Rico Del Mundo Después De Cuatro Días De Comer Bife Chorizo Ya Tú No Quieres Ver El Bife Chorizo Ahora Imagínate El Maná Maná Era Como Una Tostadita Así Como Un Cornflakes Una Cosa Así Te Imagínese Comer A punta De Cornflakes Durante 40 Años Y Sin Yogur Y Sin Guineo Y Sin Fresa Papi Que Cornflakes Y Que A palo Seco Dele Porque Uno De Los Niños Los Engaña No Que Eso Es Nutritivo Pero 40 Años Tú No Los Engañas Hermano Y Nada De Tres Golpes Cayó El Maná Del Cielo Cójalo Y Cómaselo Y Ore Para Que El Otro Día Caiga 40 Diga Cuarenta Uy Papá Que A veces Leemos La Biblia Tan Rápido Pero Dice Que Ese Día Diga Ese Día Ese Día Comieron Del Fruto De La Tierra Diga Diversidad Diga Multiplicación Diga Fruto De La Tierra Y Espigas Nuevas Tostadas Hay Algo Nuevo Que Viene Para Ti Tú No Has Entendido Todavía Cuando Tú Te Consagra Hay Cosas Nuevas Que Tú No Has Probado Tienen Para Ti Que Tú Ni Siquiera Sabes Que Existen Pero Dios Hace Años Durante 40 Años Dios Preparó La Tierra De Cana Dios Permitió Que Se Construyeran Las Casas Las Ciudades Dios Permitió Que La Tierra Fuera Sembrada Para Que Cuando Ellos Entraran El Fruto Y La Bendición Estuviera Listo Sabes Que No Te Que Es Por Los De Derrota Y De Crisis Durante Esos Años Dios Ya Estaba Preparando El Marjar Y La Nueva Dieta Espiritual Para Este Día En El Cual Tú Dices Yo Me Consagro Porque Hay Una Nueva Dimensión De Abundancia Y De Bendición Y Una Nueva Dieta Espiritual Que Yo La Voy A Probar Porque Es Mía Y Dios Me La Entregó Oh Si Alguien Lo Recibió Ahora Consagrar A Dios Ay Papá Ese Día Comieron Sancocho De Mondongo Y El Niñito Ya Estaba Así Con La Barriga Así Quiero Más Papi Come Dios Te Va Saciar De Una Manera Que Tú Ni Tienes De Idea Oh Yo Le Dije Algo A Alguien Dios Te Va Saciar No Mires El Tiempo De Crisis Ni Pongas Tu Mirada En El Tiempo De Cases Porque La Tierra La Cual Dios Preparó Para Ti No Es La Tierra De Egipto Ni La Tierra Del Desierto Dios Preparó Para Ti Una Tierra Y Se Llama La Tierra Donde Fluye La Leche Y La Miel Alguien Diga Esa 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 Tierra Se Acabó Hermana Yo No Sé Si Digo Hoy Se Acaba El Maná Yo Le Doy Una Orden Al Mundo Espiritual Se Acaba El Maná Se Acaba La Temporada De Desierto Se Acaba Lo Tan Solo Lo Suficiente Se Acabó Se Acabó Se Acabó El Tiempo De Crisis Se Acabó El Tiempo De Sufrimiento Se Acabó El Tiempo De Esperar A Ver Si Dios Va Hacer Algo No Dios Ya Lo Hizo Y Eso Es Tuyo En El Nombre De Jesús Dígale De Al lado Se Acabó El Maná Yo Le doy Gloria a Dios Por Los Años De Crisis Gloria A Dios Por Los Años De Escasez En La Escasez Usted Sabe Que La Escasez Tiene Algo Bueno Que Si Tú Eres Inteligente Ahí Es Cuando Más Buscas A Hora En La Mañana Hora Al Mediodía Y Hora En La Noche Yo Creo Que Dios Dio Este Es El Daniel Del Siglo 21 Tres Veces Al Día Que Tremendo Pero El Que No Tiene Su Corazón Claro Cuando Viene La Tierra La Abundancia Como Que Se Acomoda Empiezan A Alejarse De Dios Porque Viene La Comodidad Cuando Debería Ser Lo Contrario Cuando Dios Te Da La Bendición Dios Te Pone Cómodo Dios Cuando Más Te Tienes Que Acercar Para Que Lo De Afuera No Contamine Tu Corazón Voy Acabando Tranquilo Que Ya El Pastor Va Acabar Y Entonces Dijo Hoy He Quitado De Vosotros El Oprobio De Egipto Tú Sabes Por Que Dios Quiere Que Te Consagres Porque Dios No Quiere Que Sobre Ti Haya Más Oprobio Porque La Biblia Dice Que La Paga Del Pecado Es Muerte Pregunta ¿Será Que Dios Quiere Vernos En Un Desierto Eterno ¿Será Que Dios Quiere Vernos Sumidos En El Pecado En Cadenas De Maldición Dios Quiere Eso Dios No Quiere Eso Pero Sobre El Pueblo De Israel Había Un Oprobio Era El Oprobio De Egipto Durante Cuarenta Años Ahí van Los Que Salieron De Egipto Ahí van Los Esclavos Ellos Dicen Que Tienen Un Dios Que Fue El Que Creó Los Cielos Y La Tierra Pero Míralos No Tienen Nada Eso Se Llama Oprobio Y Hoy En Día Hay Gente Hijo De Dios Sobre Los Cuales Hay Oprobio Porque La Gente Los Ve Dicen Mira Andan Como Esclavos Mira Andan En Ruina Mira Andan Divorciándose Mira Pobrecito Para Nada Pero Dios Ese Día Dijo Hoy Hoy He Quitado Sobre Vosotros El Oprobio De Egipto Que Quería Decir Eso Que De Ese Día En Adante Ya No Iban A Decir Mira Pobrecito Ni Si Iban A Allá Van Los Que Dios Les Abrió El Jordán Allá Van Los Que Tienen La Tierra De Abundancia Allá Van Los Que Conquistaron La Tierra De Cana Allá Van Los Que No Tenían Ni Una Flecha Ni Un Palo Ni Una Pistola Pero Yo No Sé Y Sobre Ti Está La Gracia Del Dios Todopoderoso Van A Verlo Y Van A Decírtelo Yo No Sé Si Te Ha Pasado Pero Cuando Tú Empezaste El Caminar Cristiano Cuando Te Metiste En Una Locura De Dijo Algo Nadie Te Ayudó Nadie Te Apoyó Te Burlaba No Se Qué Pero Cuando Dios Te Bendice O sea Hay Uno Descarado Que Dios Oh Gloria A Dios Aleluya Llama Llama Yo Sabía Que Dios Te Iba A Bendecir Y Yo Lo Miro Yo Por Dentro Digo Ajá Por Eso Yo Sé Que Dios Te Va A Bendecir Siempre Te Digo No Te Precubes Dios Te Vaban Decir Dale Hacia Adelante No Mires A Derecha Y No Mires A Izquierda Jehová Está Contigo Y Jehová Nunca Te Dejará Yo Dije Jehová Nunca Te Dejará Termino Con Esto Ese Día Josué Se Prepara Para Conquistar Diga Conquista Pero Dice Estando Josué Cerca De Jericó Alzó Sus Ojos Y Vio Un Varón Que Estaba Delante De Él El Cual Tenía Una Espada Desenvainada En Su Man Mi Hermano Se Le Presentó Jesús En Vivo Y En Directo Y Que Tenía Una Espada Desenvainada Jesús Le Dice Más Como Príncipe Del Ejército De Jehová Y Ahora Venido Entonces Josué Post Postrándose Sobre Su Rostro En Tierra Le Adoró Y Le Dijo Que Dice Mi Señor A Su Siervo Y El Príncipe Del Ejército De Jehová Respondió A Josué Quita El Calzado De Tus Pies Porque El Lugar Donde Estás Es Santo Y Josué Así Lo Hizo Diga Josué Así Lo Hizo Dos Tres Cosas Vamos A orar Antes De Entrar A la Conquista Se Le Aparece Jesús No Le Dice Yo Soy Tu Salvador Yo Soy El Príncipe Del Ejército De Dios Diga Guerra Hay Cosas Que Nosotros Estamos Esperando Que Dios Noté Lo Que Dios Está Diciendo Conságrate Porque Tú Las Vas A Conquistar Y Las Vas A Conquistar En Guerra Hay Cosas Que No Van A Llegar Hasta Que Nosotros Nos Vayamos Y Las Arrebatemos No Me Escuchaste Se Y Hermanos El Príncipe Del Ejército Y Con Espada Aquí Lo Que Vas A Mocha Cabeza Cuando Dios Quiere Que Me Consagre Porque Dios Quiere Que Yo Vaya A La Guerra Es Porque Dios Está Pensando En Mi Como Parte De Su Ejército Yo Le Estoy Hablando Al Ejército Más Poderoso Que Hay En El Universo No Dígame Si Es Poderoso No Poner Una Vara En Un Mar Y Que El Mar Rojo Se Abra Dígame Si Es Poderoso No Que Usted Ore Y Caiga Fuego Del Cielo Dígame Si Es Poderoso No Que Un Cáncer Que Ha Querido Matar Una Persona Por Año Usted Le De La Orden Y El Cáncer Se Vaya Eso Más Poderoso Que Cualquier Cosa Dile A La Doctor Es El Ejército Más Poderoso Que Hay Vas a Conquistar Pero Le Sacó La Espada Desembainada Y Le Dijo Josué Quita El Calzado De Tus Pies O sea No Te Vistas Que No Vas Con Ese Calzado En Esta Tierra No Entras Es decir Josué Tengo Un Nuevo Caminar Para Ti Porque Ese Calzado Sabes De Donde Venía De Donde Venía El Calzado Egipto O El Desierto Decidas De Egipto La Biblia Dice Que Salieron De Egipto El Calzado No Se Le Castó Y Las Vestiduras No Se Le Envejecieron Aunque Estés En El Desierto Dios Va A Hacer Milagros El Niño Iba Creciendo El Pie Y El Zapato Le Iba Creciendo Eso Dice La Biblia Eso No Lo Digo Yo Ese Te Sirvió Para Atravesar El Desierto Pero Es Que Ahora Hay Un Nuevo Caminar Para Te Quita El Calzado De Tus Pies Porque El Lugar Que Estás Pisando Es Santo Y Con Esos Zapaticos No Quiero Que Me Lo Toques Mis Hermanos Hay una Forma De Caminar A la Que Estuvimos Acostumbrados Pero Para La Nueva Temporada Hay una Nueva Forma De Caminar Que Dios Tiene Preparada Y Y Que Quiera Dios Le Dice No Te Vistas Que No Vas Quítate Ese Calzado De Egipto Quítate Porque Ese Calzado Desierto Hay Una Nueva Manera De Caminar Yo Dije Hay Una Nueva Manera De Caminar Y Yo No Sé Yo No Sé Cómo Poder Transmitir Esto Pero Yo Sé Sé Porque Sé Por El Espíritu Que Dios Anhela Con Todo Su Corazón Levantar Una Nueva Generación Dios Anhela Ver Una Iglesia Gloriosa Dios Anhela No Tener Que Hacer Lo Mismo Que Hizo Con El Y Decirle Tú Y Tus Hijos Se Acaba Pero Yo Levanto Un Sacerdocio Fiel Que Haga Mi Voluntad Y Que Cumpla Los Deseos De Mi Corazón Y Mira Lo Que Dice A Esos Sacerdotes Que Sean Fieles Que Hagan Mi Voluntad Que Cumplan El Deseo De Mi Corazón Pastor Como Yo Conozco La Voluntad De Dios Pues Es Su Palabra Pero Pastor Como Conozco El Corazón De Dios Como Tú Conozco El Corazón De Una Persona Cuando Intimas Con Él El Corazón De Dios Solo Lo Conocemos Aquellos Que Estamos En Intimidad Con Él Dije Aquellos Que Estamos En Intimidad Con Él Esa 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 Aquellos Le Dijo El Yo Yo Les Edificaré Casa Dios Mismo Va a Edificar Todas Las Cosas Que Tú Tengas Que Hacer Yo Les Edificaré Casa Y Será Duradero No Caerás Y Esto Es lo Que Más Me Gusta Y Andarán Ungidos Delante De Mí Todos Los Días De Su Vida Entonces La Pregunta Hoy Es Cuántos Después De Escuchar Esta Palabra Tienen Miedo No Mentira Cuántos Después De Escuchar Esta Palabra Dicen Yo Quiero Probar Del Fruto De La Tierra Las Espigas Nuevas Tostadas Y La Miel Que Nunca Ha Probado Pero También Cuántos Están Dispuestos Señor Lo Que Tú Me Pidas Te Lo Doy Lo Que Tenga Que Perder Yo No Te Voy a Decir Que Es Porque Yo No Soy Tú Pero Tú Si Eres Tú Y De Estar Viendo A Tu Esposo O A Tu Esposa Tú No Puedes Perder Por Tu Esposo Tú Puedes Perder Por Ti Mismo Tú Puedes Cambiar Tú ¿Alguien ¿Alguien Me Escuchó Aquí Yo Quiero Hacer Una Oración Por Aquellos Que Dicen De Corazón Señor Yo Este Año Me Quiero Consagrar A Tú Yo Le Voy a Pedir Que Esos Diez Vengan Aquí Al Frente Yo Quiero Orar Por Usted Rápido Rápido Cerca De Ti Yo Quiero Estar Cerca De Ti Yo Quiero Estar Para Escuchar Tu Voz Y Aprender De Ti Quiero Ser Un Reflejo De Tu Amor Yo Quiero Vivir Solo En Tu Voluntad Jesús Eres Mi Buen Pastor Tu Conocer Mi Camino Jesús Puedo Confiar En Ti Hoy Mi Dios Me Rindo Levanta Levanta Manos Ahí Donde Estás Que Están Atrás También Levanta Su Mano Esto No Es una Prédica De Condenación No Al Contrario Es una Prédica De Llamado Donde Dios Está Diciendo Que Quiere Atraernos Más A Él Dios Nunca Nos Aleja Dios Nos Atrae Jesús Dijo El Que Viene A Mí Yo No Le echo Fuera Pero El Viernes Yo Dije Algo Que Yo Se Lo Voy A Repetir A Ustedes Y Es Algo Que Esto Esto Me Ha Servido A Mí A Mí A Mí A Mí Yo Me Hago La Pregunta Señor Será Que Estoy Aflojando Las Tuercas Será Que Estoy Perdiendo Mi Consagración A Ti Porque Es Bueno Uno Evaluarse Bueno Uno Tú Mismo Examinas Tu Corazón Que Podemos Engañar A Todo El Mundo Pero A Nosotros No Nos Podemos Engañar Entonces La Pregunta Sería Hace Cuánto Que No Sueltas Unas Lagrimitas Delante Del Señor En Su Presencia Hace Cuánto Piénsalo Hace Cuánto Que Ahí Rodillita Doblada Se Te Sale Una Lagrimita Delante Del Señor Y No Por Tristeza O Por Aflicción Por Alegría Porque Su Presencia Te Está Cubriendo Esa 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 Tu Iglesia Yo Bendigo A Cada Familia Señor Yo Bendigo Cada Hombre Cada Mujer Cada Jovem Cada Anciano Yo Lo Bendigo La Bendición Sacerdotal Sea Sobre Ellos Jehová Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Te Bendiga Tal Como Él Lo Ha Prometido Padre Padre Junto A Mis Hermanos Te Decimos Que Para Nosotros Este Es Un Tiempo De Consagración En El Nombre De Jesús Cancelo Y Declaro Sin Poder Todo Espíritu De Condenación En El Nombre De Jesús Para Los Que Estamos En Cristo Dice Tu Palabra En Romanos No Hay Ninguna Condenación Sea Por Pecado Sea Por Cualquier Maldición Sea Por Cualquier Error Que Hayamos Cometido Padre Somos Libres De Toda Condenación Y Por El Contrario Y Nos Acercamos A Ti Más Que Nunca Nos Acercamos Confiadamente Al Trono De La Gracia Al Trono De La Misericordia Sabiendo Que En Ti Hay Oportuno Socorro En El Nombre De Jesús En El Si Tú No Nos Ayudas No Podemos Caminar Este Camino Tú Prometiste Ayudarnos Tú Prometiste Estar Con Nosotros Tú Prometiste Darnos Dominio Propio En El Nombre De Jesús Señor No Permitas Que Caigamos No Permitas Que Desobedezcamos Tu Palabra No Permitas Señor Que Retrocedamos Hoy Creemos Y decretamos Que Somos De Los Que Avanzamos En El Nombre De Jesús Y Hoy Espiritualmente Establecemos Un Decreto Sobre Nuestras Vidas Decreto De Consagración De Santificación Cada Cuán Levante Su Mano Y 30 Segundos Antes De Dígale A Dios En Que Usted Se Quiere Consagrar Usted Lo Sabe Yo No Sé Cuál Ha Sido La Lucha No Se Cuál Ha Sido La Situación En La Que Tal Vez Usted Ha Retrocedido Pero Dígaselo El Espíritu Santo Mismo Nos Va A Ayudar Es Más Nos Tiene Que Ayudar Porque Él Lo Prometió Dice Que Él Pone Nosotros Tanto El Querer Como El Hacer Y Él Nos Va A Transformar Él Va A Quitar El Pecado Va Quitar Esa Ira Va Quitar Ese Permiso Espíritu Santo Yo Te Doy Permiso Para Que Gobiernes Mi Vida Yo Te Doy Permiso Para Que Gobiernes Mi Finanza Para Que Gobiernes Mi Hogar Mis Hijo Para Que Gobiernes El Ministerio Para Que Gobiernes Mi Corazón En El Nombre De Jesús Y Decretamos Creemos Que Este Será El Año De Mayor Bendición Que Jamás Hayamos Visto Señor En El Nombre Del Si Usted Lo Cree De Un Aplauso A Dios Gracias Señor Bien Palabra Fiel Es Esta Amén Si Que Sé Que Hay Algunas Personas Que Vinieron Por Primera Vez Le Voy A Pedir Que Venga Al Frente Si Usted Vino Por Primera Vez Le Voy A Pedir Que Venga Al Frente Yo Quiero Orar Por Usted El Resto Queda Despedido Bajo El Favor Y La Gracia De Dios Nos Vemos El Miércoles A Las Siete Y El Viernes En El Servicio De Milagros Este Viernes A Las Siete De La Noche El Favor Y La Gracia De Dios Le Acompañan